Nosotros tenemos competencia a dar cuenta y a otros datos de pertenencia al gobierno nacional. Aquí lo único que se está peleando, bueno, a nivel nacional se está apriendo a una ley que fue bastante criticada por medio ambiente, adientalista a las plataformas, que se va a deporretar, o sea, un montón de cosas, pero sin pensar en la gente, los hermanos que viven en los Estados Unidos, a los cuales se les está arribando el derecho a la movilidad, a participar, a venir, a visitar, a hacer cosas territoriales, al principio se se cruce la tierra. A la manera, esto es una crítica, está dando, se llegará a un grado que la gente no evita la ficha ambiental, no firma el convenio con la salida municipal, han hecho serie de acciones, pero ahora tenemos serios problemas, ese puente va a colaborar en cualquier momento y después se ve ese tema de un grupado, va a ser el grupado de la nación, el gobierno nacional del municipio. Las plataformas inmediatamente se van a lavar la mano y van a hacer, van a buscar a un grupado, pero no van a decir nunca, nosotros nos ofusimos a que ese puente se construya o que se haga el mantenimiento que ahora requiere el grupo. Nosotros ya hemos planteado a la salida de la pública que acelere inmediatamente el último que han hecho, porque San Jesús de la Sierra ya tiene una posición sobre ese tema, que es el de ayudar en la mantenimiento. Y la ley que va a emanar del Congreso nacional.